Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas y otros de los intereses de tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos de que mi cuenta se frecuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de colocación.